Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y una vez más los saludo con el desarrollo de la información más importante ocurrida en las últimas horas en nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Estos son nuestros titulares. Las autoridades dijeron que ya este caso había denunciado y que descartan un posible secuestro. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Un hombre fue capturado cuando se transportaba en un bus de servicio intermunicipal con un cuadro donde camuflaba un kilo de base de coca. El estupefaciente está evaluado en el comercio ilegal en 10 millones de pesos. Se posesionaron los ocho nuevos funcionarios de la alcaldía de Barranca Bermeja. Desde hoy los colaboradores del mandatario local Darío Echeverry comenzaron a ejercer sus funciones en cada uno de los despachos encargados. Por tercera vez se reúnen habitantes, comerciantes y representantes de asoinquilinos con el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para lograr acuerdos y modificar la resolución que establece nuevos horarios de carga y descarga en el sector de Torcoroma. El Senado de la República aprobó ayer miércoles ley que reconoce honorarios de los sediles de Colombia. En Barranca Bermeja reciben con beneplácito la nueva norma que igualmente le permite hacer control político. En los deportes fueron convocados a la Selección Santander tres jugadores de rugby de Barranca Bermeja. Los escogidos esperan representar con altura al puerto petrolero. Bien la mira. Tiene lugar en el Seminario San Pedro Claver, la Semana Claveriana, con la participación de toda su comunidad educativa. Esta Semana Cultural termina el próximo domingo con un pingo bazar. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos esta información contándoles que un comerciante del sector céntrico de Barranca Bermeja denuncia que es víctima de agresiones y amenazas por parte de vendedores informales procedentes de otros lugares de la geografía nacional. El ofendido muestra videos con los que soporta su denuncia. Este comerciante del centro de la ciudad denuncia agresiones y amenazas de parte de informales que vienen de otros lugares del país y según él, se han refugiado en el centro comercial donde tiene su negocio hace 10 años. Es una banda que viene de Cúcuta, de Cúcuta, de Bucaramanga, de Ibagué, que ha llegado al centro comercial, que ha llegado a las calles de la cuadrilla 49 y se han refugiado, les dan en la playita, se han refugiado pronto un grupo en el centro comercial multicentro, sacan cuchillos, es para problemas todos los días. Ahí tengo los videos, ya la denuncia está en la fiscalía. De acuerdo con el ofendido, son permanentes los ataques de que es víctima. El último de ellos ocurrido la semana pasada. Por una pantaloneta, por una venta, sacan cuchillos, agreden a los muchachos, a los trabajadores, a la gente que... sí, estamos generando, ¿no? Ahí tenemos seis empleos directos, solo la gente de Barranca Bermeja, contratamos tres indirectos, a todo el mundo le paga el mínimo, su seguridad social, estamos con todo lo de ley. El comerciante ofendido ya ha formulado las denuncias respectivas ante la autoridad competente. Sinceramente denuncio esto porque esto va a pasar a mayores ya, porque ya han sacado cuchillos, ya han dado cuchillos también. Hay gente muy provocadora, ¿no? Gente muy provocadora, que ven que porque uno vende de pronto un poquito más que... o sea, todos vendemos, pero como yo estoy en la entrada, tengo 11 años, tengo publicidad, tengo mi clientela, entonces ¿qué hacen? La cogen contra mí, contra mis trabajadores, no dejan trabajar, ya la gente no va a comprar por esos problemas. Hay un caso hace poco que quería conciliar con ellos, hablar de parte de la policía que nos dio una medida de protección, lo llamaron a conciliar. ¿Y qué pasó? Muchacho de eso salió y le partió la cabeza a mi mamá. El llamado de este comerciante es a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y se les brinden tanto a él como a sus empleados las garantías para sus vidas. Un hombre fue capturado cuando se transportaba en un bus de servicio intermunicipal con un cuadro donde camuflaba un kilo de base de coca. El estupefaciente está valuado en el comercio ilegal en 10 millones de pesos. La detención de este sujeto se hizo en la vía que del municipio de Puerto Wilches conduce a Barranca Bermeja cuando unidades policiales por medio de una llamada advertían de un hombre que al interior de este cuadro transportaba los 1.500 gramos de la sustancia alucinóquena que estaban listas para ser comercializadas. Bueno, esto se da pues gracias a una información que se viene trabajando la alianza que existe entre la comunidad y la Policía Nacional pero sin lugar a duda el apoyo que tuvimos por parte de nuestro guía canino por parte de nuestro CAN también, pues detecta la sustancia finalmente cuando estamos haciendo ya la primera prueba que nos da positivo para alguna sustancia. Iniciando ya esto pues procedemos a desmantelar el cuadro en cuyo interior pues se encuentran aproximadamente kilo y medio de base de coca. El hombre de 28 años de edad quien pretendía pasar desapercibido con este cuadro donde transportaba un kilo de base de coca fue abordado por la policía y llevado a un juez quien definirá su proceso judicial por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con esta ya son 477 las capturas realizadas en la región del Magdalena Medio por la misma actuación ilegal. Esta persona venía en un bus de transporte intermunicipal del sector de Puerto Wilches hacia Barranca Bermeja. Dentro de las primeras entrevistas parece que no se conocía con quien tendría contacto acá. Lo que presumimos también es que esta persona venía siendo monitoreada. Por eso es que finalmente no podemos llegar con quien la iba a recibir acá porque normalmente utilizan pues estas personas como señuelos. En 10 millones 500 mil pesos están avaluadas las dosis en el comercio ilegal según lo mencionaron las autoridades de policía. Esta persona pues es dejada a disposición de la autoridad competente con el ilícito que llevaba. Esto más o menos nos está arrojando de aproximadamente 1.500 dosis de base de coca las cuales pues iban a ser distribuidas en el municipio de Barranca Bermeja. El valor comercial de esto es un aproximado de 2 millones 700 pero en el tema del narcomenudeo iba a arrojar una cifra aproximadamente de 10 millones y medio. En otros resultados operacionales adelantados en las últimas horas las autoridades decomisaron una escopeta a un hombre conocido con el alias de Sosa en el barrio El Kennedy donde fue detenido por información de la comunidad que advertía del amedrantamiento que el sujeto adelantaba a la comunidad con esta arma de fuego. El capturado fue enviado a la cárcel. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. La Unión Sindical Obrera Uso denuncia el caso de una intimidación en contra de un trabajador al servicio de la industria del petróleo en la región. La víctima que prefiere reserva de su identidad fue amarrada y amordazada. Dirigentes aseguran que le robaron el vehículo en el que se movilizaba. Moisés Barón, dirigente de la Unión Sindical Obrera Uso, dio a conocer el caso ocurrido hoy en la vía que el corregimiento del Llanito conduce a Barrancado Hermeca, a la altura del sitio conocido como La Chava, donde al parecer hombres armados en un vehículo amenazaron al funcionario para quitarle la camioneta en la que se movilizaba la víctima. El hecho se torna mucho más grave por como quiera que el muchacho quedó amordazado, quedó maniatado y quedó también vendado de sus ojos y fueron miembros de la comunidad los que luego de varias horas lo lograron ubicar y dieron aviso a las autoridades y se puso digamos a buen recaudo en la estación de gas del Llanito de Ecopetrol y posteriormente pues hemos coayudado para prestarle los primeros auxilios en la policlínica de Ecopetrol y luego pues seguirá ya el curso con las autoridades competentes para las respectivas denuncias. Los hechos ocurrieron hacia las 10 de la mañana cuando el hombre arrocado por sus victimarios a la calle fue auxiliado por vecinos. El joven trabajador de Nalco nos informa que en todo momento las personas que lo abordaron le manifestaban que era una camioneta que requerían con suma urgencia para la estructura del Golfo, entendemos que esto tiene que ser un tipo de banda criminal o de bandas paramilitares pero que en todo caso serán las investigaciones las que demuestren en manos de quién está este vehículo cuando ya las autoridades de la policía, la SIJIN se han puesto al frente de esta investigación. La Uso realiza acompañamiento a este caso por el que en las próximas horas se interpondrá la respectiva denuncia teniendo en cuenta que el hombre afectado teme por su vida y por ello prefiere la reserva de su identidad. Sí, claro, es un hecho preocupante para los trabajadores y preocupante para la comunidad en general, como quiera que pudiéramos estar frente a una reactivación de este tipo de actos de delincuencia común y frente a nuevos hechos de fleteo, de robo y pues eso no es lo que queremos precisamente para Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. En la Policlínica de Ecopetrol es atendido para descartar cualquier anomalía en su salud. Y precisamente la policía del Magdalena Medio confirmó que este caso ya fue denunciado ante las autoridades y descartó que se tratara de un secuestro. Sobre un funcionario el cual pues se encontraba desaparecido. Finalmente esta persona pues fue encontrada, estaba resguardada en una base del ejército. La Policía Nacional acude al lugar, toma las primeras indagaciones. Estamos ante el hecho del presunto hurto de un vehículo. Ya al día de hoy ya tenemos conocimiento que ya fue denunciado el hecho del hurto del vehículo y ya el resto pues corresponde al tema ya de investigación como tal. Presumimos que lo que se trató fue simplemente pues del hurto en esos momentos y pues estamos aclarando otras situaciones ahí ya en el trabajo de campo. Sería el primer hurto a vehículos que se presenta en estos momentos en Barranca Bermeja. La situación es que en el tema del hurto, cuando se retire la persona para cometer el hurto, el secuestro se extingue porque pues la finalidad no era el secuestro, la finalidad era cometer un hurto. Pero pues ya propiamente dentro del desarrollo de la investigación se darán algunas pautas para determinar esta situación. Finalmente la persona es liberada, finalmente pues esta persona logra ya colocar su denuncia. Y se posicionaron los ocho nuevos funcionarios de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Desde hoy los colaboradores del mandatario local Darío Echeverry comenzaron a ejercer sus funciones en cada uno de sus despachos. En la Secretaría de Educación estará Óscar Jaramillo, quien por varios años se ha desempeñado en el sector público, en especial el educativo. Jaramillo estuvo desde un principio como asesor de la Oficina de Política Rural. Educación es la base fundamental de la sociedad. Yo considero que hay mucho trabajo por hacer. Con este gobierno se ha podido adelantar algunas cosas, quedan otras pendientes. En la Secretaría de Medio Ambiente estará el ex asesor del despacho municipal Alejandro Boorquez. Ya entré en contacto con los grupos de trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente. Vamos a revisar todos los temas que hay y esperamos seguir trabajando por la ciudad. Fernando Cárdenas será el nuevo secretario de Salud. Vengo trabajando con el sector salud desde el año 96. Hice tres años de contratista en la otra Secretaría de Salud. En la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata estará Belsi Yannet Becerra, Administradora Agropecuaria, a quien el Burgo Maestre le pidió trabajar para convertir esta dependencia en la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Becerra se desempeñó hace varios años como directora de la piscicola San Silvestre. Y las expectativas son muchísimas. Primero que todo, cumplirle a la gente, tal como nos lo ha recalcado el doctor De Darío, las puertas de la humata están abiertas, estamos para servirle a la comunidad rural. En el Centro Regional de Atención a Víctimas, CRAIF, asumió María Bernabela Muñoz. Entre tanto, Elkin Limón pasó de ser el director del Centro de Convivencia Ciudadana a ser el nuevo asesor de paz y convivencia. En su reemplazo estará José Neptolio Agualimpia Mejía, quien estaba al frente del CRAIF. La última modificación es el doctor Héctor Torrado, quien pasó de ser el secretario de Salud a asumir cargo como asesor de la Oficina de Desarrollo Económico y Social del municipio. En la sala de juntas del despacho municipal se vieron las nuevas caras de cada una de sus secretarías en este espacio. Echeverry le pidió a sus colaboradores compromiso por lo que se hace en beneficio de la ciudad. Algunos ya están trabajando, porque la dinámica es así. Los que se posesionaron hoy, desde ayer estaban ya haciendo impalme y entonces esto no para y tenemos unos compromisos que cumplir y tenemos un presupuesto que ejecutar. Los cambios, dijo el alcalde, se dan por querer dinamizar su gobierno y que los titulares salgan a apersonarse de las funciones. Descarto que los nombramientos se hayan dado por cuota burocrática. Pero uno como director técnico de esta selección al final tiene que tomar decisiones, correr unos para otros lados, colocar unos en la banca. Lógicamente aspiramos que todo funcione correctamente, son gente ya experimentada. Los que salieron de la nómina municipal fueron Yesenia Jaraba, Ricardo Javier López, René Dávila, Jenny Ruiz Díaz y el director del Forcap, Mauricio Vargas. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeja tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, odontología especializada. Siempre puede hacer un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Ya regresamos con más información en enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Barranca Bermeja se transforma de la mano del desarrollo del río Magdalena. Hoy es una ciudad, puerto y eje de desarrollo logístico para Santander y Colombia. Aquí opera Impala Terminals Barranca Bermeja, el más moderno puerto interior fluvial del continente. Uniendo la ciudad con el resto del mundo e impulsando el desarrollo de los municipios ribereños. Este puerto ha sido construido por barranqueños, demostrando su enorme capacidad de trabajo. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas Deportivas. Programa de Talentos. Orientación Profesional y Semilleros Científicos. Inscripciones Abiertas. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos. Las delicias. Y como no mijo, si los productos de las delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo. Y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Gran aniversario. 50 años. Plaza Torcoroma. Premios sorpresas. Mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. La Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca Bermeja Eduva informa al público en general que no cuenta con personal externo o terceros para realizar ante nuestra entidad algún trámite correspondiente a los tres programas que maneja la institución. Titulación de predios, subsidio de vivienda nueva y subsidio de mejoramiento saludable. Eduva le recuerda a la comunidad barranqueña que solo los funcionarios de la entidad están autorizados para realizar los trámites concernientes a los tres programas que maneja la empresa y que estos no generan ningún tipo de costo. Cualquier trámite ante la entidad debe hacerse siempre ante su oficina principal ubicada en la calle 48 número 1725 en el barrio Buenos Aires. Regresamos con la información. Por tercera vez se reúnen habitantes, comerciantes y representantes de a su inquilinos con el director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja para lograr acuerdos y modificar la resolución que establece nuevos horarios de carga y descarga en el sector de Torcoroma. La falta de cultura ciudadana frente a la movilidad sigue siendo la polémica de cada día y se hace más evidente cuando las autoridades dan cumplimiento a la reglamentación estipulada por la ley. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, queremos es el bienestar general y en esa medida pues estamos trabajando pero eso sí para mantener el orden en la ciudad porque es que no podemos seguir en este desorden donde todo el mundo quiere parquearse enfrente del negocio o de la oficina donde va a ser la diligencia. Tres reuniones se han cumplido con habitantes, comerciantes y representantes de a su inquilino de Torcoroma buscan que desde la dirección de tránsito sea revisado y de ser posible modificada la resolución que define el horario de carga y descarga de la mercancía. Hay algunos inconvenientes en lo que tiene que la resolución de carga y descarga en los alrededores de la plaza de mercado Torcoroma para eso estamos en esta reunión, para aclarar la modificación de esta resolución y que sea un beneficio común para la mayoría. Para lograr una propuesta viable a la posible modificación, la personería municipal sugirió la conformación de nuevas mesas de trabajo. Un equilibrio en el horario y que desmarquen más las otras cuadras que hacen falta porque es que el horario alrededor de la plaza de mercado es hasta las 7, entonces que están haciendo los otros conductores por decir eso, están yéndose para la calle 53 y están dejando los carros allá, o sea están quitando están haciendo los trancones en la calle 53 y la 54 pues lo están dejando vía libre pero ese no es el caso, no es lo que queremos. Cabe resaltar que las medidas establecidas en la resolución número 1728 fueron tomadas en un inicio por consenso con los representantes principales a la zona comercial y residencial del barrio Torcoroma. En otras noticias, el Senado de la República aprobó ayer miércoles la ley que reconoce honorarios a los ediles de Colombia. En Barranca Bermeja reciben con beneplácito la nueva norma que igualmente les permite hacer control político. El Senado de la República aprobó el pasado miércoles el proyecto de acuerdo 267 de este año que fija honorarios para los ediles de Colombia, así lo confirma para enlace y noticias el presidente de las juntas administradoras locales, Halker Gutiérrez. Obviamente, claro, eso entusiasma no solamente a los ediles sino a aquellos que lideran, aquellos líderes que ejercen liderazgo en sus comunas, pero si bien es cierto es muy merecido, así como las juntas de acciones comunales trabajan con las uñas, por decirlo así, a honor en causa, pues obviamente los ediles tienen que ver con un rango un poco más importante, por decirlo así, frente al tema del erario público. Además de los honorarios, la nueva ley establece el control político de las juntas administradoras locales, la aprobación de planes de desarrollo sectoriales y facultades para expedir acuerdos con carácter vinculante. Los ediles, como ordena la ley 1551, tienen que seccionar 80 reuniones ordinarias y 20 extraordinarias, eso equivaldría a un promedio de 59.000, 60.000 pesos por sección, entonces eso multiplicado saldría casi por un salario mínimo. También tiene que ver con el control político, antes los ediles pedían resoluciones, hoy en día ya son acuerdos locales y corregimentales, eso hace que ya sea de carácter vinculante, que es una facultad muy importante, para poder ejercer también el control político y las veedurías respectivas. De inmediato, la Junta Administradora Local de Barranca Bermeja ha convocado a Asamblea Extraordinaria para conocer los alcances de esta nueva norma. Tenemos una asamblea este sábado, gracias nuevamente, e invito de manera muy especial a los honorables ediles y edilesas de la ciudad de Barranca Bermeja y sus corregimientos, a que este sábado nos reunamos a las 3 de la tarde en la JAL Central. La ley pasa ahora a sanción presidencial. A continuación presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Comenzamos con estas basuras mezcladas con tierra que se encuentran a un costado de la vía en la transversal 51 del barrio El Boston al nororiente de la ciudad. Se evidencia cómo obstaculiza el paso de conductores y peatones que deben transitar por la calle principal exponiendo sus vidas a un riesgo. Entre tanto, la comunidad de la calle 36 en el sector de la carrilera del barrio El Palmar, en la comuna 4, se encuentran preocupados por este árbol que hace unos días se debilitó y permanece así, a punto de caer, y que está afectando además las redes eléctricas de esta zona. Esperan intervención de autoridad competente para la tala del arbusto. Con respecto a la invasión del espacio público por cuenta de conductores que estacionan sus vehículos en sitios prohibidos, esto opina un ciudadano. Con respecto a las motocicletas de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, que se encuentran invadiendo la zona. Estas imágenes fueron tomadas en una vía principal del barrio Torcoroma. ¿Qué podemos esperar de las autoridades que deben dar el ejemplo para el mal estacionamiento? En cuanto a la falta de cultura ciudadana, observen esto. Así luce el paseo de los estudiantes que hace aproximadamente ocho días fue recuperado por la alcaldía de Barranca Bermeja y hoy nuevamente amaneció así por culpa de los incultos podadores de árboles que se acostumbraron a mantener este lugar como un botadero de residuos. Hablamos ahora de las imprudencias. En la Comuna 4 nuestro reportero ciudadano evidencia esta. Esto piensa del Rufino. En la Comuna 4, nos está a las 3 de la tarde, al lado del barrio Buenavista, en el cual vemos a esta persona en moto, transportando una puerta, en el cual se ve que puede ocasionar algún accidente y en el cual le quita visibilidad o pronto toca abrirse mucho para cualquier vehículo que venga del otro lado. Entonces puede ocasionar un accidente, entonces por eso le mando este video para otra portero ciudadano. Y es que estas maniobras se han vuelto tan comunes. Por ejemplo, observen a este motociclista como en plena vía pública del barrio La Paz transporta otra puerta que es llevada por su pasajero. En la esquina caliente del barrio Primero de Mayo, en la Comuna 5, otro motociclista se arriesga a movilizar lo que parece ser un poste de madera. Reporteros hacen un llamado a los usuarios de la vía para que protejan su integridad y la de los demás, ya que por esto se podrían ocasionar accidentes. En la Comuna 6 de la ciudad, los residentes del barrio Los Alpes se quejan por la emanación de aguas negras en ese sector, que los tiene al borde del desespero por los fétidos olores que se presentan por esta filtración. Quecas, denuncias y problemáticas enviadas a Enlace Televisión por medio de su WhatsApp 322-305-2920. Un dirigente del barrio Simón Bolívar al nororiente de la ciudad convoca una reunión de organización en el sector para la elección de dignatarios comunales. Dicha reunión se cumple hoy. Quiero hacerle una invitación a todos los habitantes del barrio Simón Bolívar para hoy a las 7 de la noche en la cancha de tierra a la reunión para tomar el tema sobre la nueva elección que se va a efectuar el día domingo 9 desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esperamos una asistencia importante, ya que estamos a punto de perder nosotros la personería jurídica. Espero que todos los habitantes vean este canal. Gracias a la S10. Y espere después de la pausa toda la información deportiva en Enlace Noticias. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted se aprende sistemas. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Fundación Vías de Desarrollo ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tasas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva tasa a 180 días. Financiera con Ultrasan. Colectiva especializada en ahorro y crédito. 12.30 minutos y ya está aquí toda la información deportiva en enlace de noticias. Fueron convocados a la selección de Santander tres jugadores de rugby de Barranca Bermeja. Los escogidos esperan representar con altura al puerto petrolero. Esta disciplina deportiva continúa dando excelentes noticias para el puerto petrolero. Varios barranqueños fueron convocados a la selección Santander gracias a su destreza y buen desempeño en las canchas. Bueno, es algo muy productivo para el rugby santandereano que los barranqueños estén empezando a poner cuotas en las elecciones, con mérito por supuesto. Yo creo que es el resultado del trabajo que se está haciendo en esta ciudad y afortunadamente pues en esta primera convocatoria, porque hay que decirlo, el proceso apenas arranca. El esfuerzo siempre vale la pena cuando uno trabaja por lo que uno ama y esta es una pasión que tenemos todos. Pero las buenas noticias no paran aquí. Freddy Gallardo, quien además es entrenador de Templarios Rugby Club, nos entregó detalles del torneo que se traslada a Barranca Bermeja en los próximos meses. Bueno, es una gran noticia. Logramos desde la Liga Santanderiana de Rugby consolidar este torneo de menores de 20 años masculino, en el cual van a participar dos equipos de Barranca Bermeja y dos de Bucaramanga. La primera fecha va a ser la fecha local, es decir, los dos de Barranca se enfrentan, los dos de Bucaramanga se enfrentan, esto va a ser el 14 de octubre, es viernes. Luego el 6 de noviembre los equipos de Barranca viajarán a Bucaramanga a disputar la fecha allá y la final va a ser al siguiente fin de semana que vienen los equipos de Bucaramanga. Es decir, dos fechas se van a jugar en nuestra ciudad, estamos muy contentos, las finales van a ser aquí. Yo creo que es una demostración también el respaldo que tiene la Liga Santanderiana de Rugby al desarrollo que ha tenido este deporte en nuestra ciudad. El rugby en Barranca Bermeja toma más fuerza con el pasar de los días, por esto los semilleros de diferentes equipos se fortalecen. Yo creo que no es solamente la esencia del rugby, es la esencia de todos los deportes y es hacer un aporte a la sociedad, que nuestros jóvenes estén ocupados en una disciplina, que puedan crecer como personas y como deportistas y yo creo que lo hemos hecho notar en los dos clubes, tanto Templarios como Gold Black, manejamos personas de todo tipo en cuanto a lo que se le llama los estratos sociales y hemos logrado consolidar los grupos y hemos logrado que cada uno de los integrantes le demuestre primero a sí mismos, luego a su familia y también a la sociedad que son personas de bien, que no importa donde vivan y que a través del deporte se logra transformar las vidas. Los convocados a la selección Santander son por el área femenina Merlin Mogollón de Gold Black, María Rodríguez de Templarios y por el área masculina Freddy Gallardo de Templarios. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas, reserva ya tu cancha al 322-703-0251, Yogo Bonito Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. El equipo de fútbol del Club Infantas viajará este fin de semana a un certamen nacional con miras a obtener un cupo en el campeonato Barcelona Premier Cup. El profesor José Morales mencionó que este campeonato contará con la participación de equipos como Fútbol Manía del Gato Pérez, ABC Bolillo, Aristigol, Millonarios, entre otros. Ahí van a llegar muchas escuelas a nivel nacional, clubes como Nacional, como Santa Fe, Millonarios, cada profesor, cada jugador profesional ya retirado tiene su escuela, entonces a eso nos vamos a enfrentar nosotros. Agregó que el entrenamiento para las categorías participantes es más exigente. No, siempre es exigente porque usted sabe que vamos para el clima prio, entonces tenemos por lo menos que tener bastante resistencia para esto, bastante técnica porque nos vamos a encontrar con niños allá con bastante técnica, son niños ya de profesores, que los tienen los profesores profesionales, entonces vamos a mirar que hacemos allá también, pero los niños van bien preparados aquí de Barranca. El equipo de la categoría sub-10 del Club Infantas hace parte del grupo D del Bogotá Premier Cup Fútbol 7, categorías 2007 y 2006. Los integrantes de la categoría sub-10 del Club Infantas se mostraron ilusionados y optimistas por participar en este torneo a realizarse en la ciudad de Bogotá. Ellos son los más emocionados con este viaje, por eso cada día entregan lo mejor de sí en los entrenamientos. Se parece muy bien, se siente bacano porque podemos jugar contra equipos de afuera, que nosotros podemos reconocer a otros, de otros países, de otros lugares. Se siente muy bien, pero también hay que trabajar duro para poder traerle una felicidad más de afuera al Club Infantas. Que nos sentimos tranquilos, estamos entrenando fuerte con el profesor para poder ganar. Estos futbolistas tienen muy claro el objetivo, conquistar el Premier Cup Fútbol 7, para ganarse la inscripción al Barcelona Premier Cup que se llevará a cabo en marzo de 2017. Estoy emocionado, contento, ya quiero ir a Bogotá a jugar con los equipos de fuera del país, contra equipos grandes como el nacional, millonarios. Estoy muy emocionado por ir a Bogotá, a jugar ya con equipos grandes. Demasiado, estoy ansioso. Porque nos vamos a ir a viajar para Bogotá. Los integrantes de este equipo de fútbol viajarán este fin de semana a la capital del país. ¡Luy Matas! Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Y ya viene Sara Narváez con la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Ya volvemos a las noticias. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Gimpala y la Policía Nacional. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar, todos los días, con precios incomparables. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo te trae una nueva colección, por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre en El Tiempo y su librería Leer y Algo Más. Totalmente renovada, motor más eficiente, arranque inteligente, más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornik Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. A esta hora de la tarde le doy paso a Sara Narváez, quien tiene buena información en la sección En la Mira. Hola, ¿qué tal? Feliz jueves para todos. Bienvenidos a la buena información de Cultura y Entretenimiento en la Mira. Les cuento que el Colegio Seminario San Pedro Claver celebra su Semana Claveriana. Los estudiantes dieron a conocer algunos de sus proyectos. El compromiso de estudiantes, docentes y padres de familia se hizo visible en cada trabajo expuesto por los alumnos del Colegio Seminario San Pedro Claver, quienes en su Semana Claveriana realizaron su jornada de muestras de proyectos de aula, trabajados durante varios meses en la institución. Les voy a explicar sobre el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está conformado por las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma. Dentro de los pulmones se encuentran unos órganos llamados bronquioros. Esta es la cavidad toráxica, esta es la tráquea, el globo es el pulmón y el guante es el diafragma. Este es el proceso que hace en nuestro cuerpo. Un trabajo que integra el sentir de una institución y el trabajo en equipo de los diferentes grados de primaria y bachillerato. Exposiciones realizadas con pleno conocimiento y estudio así lo demuestran. El día sábado por la noche vamos a tener el intercolegiado del festival de la canción en inglés y cerramos con broche de oro el domingo, arrancamos con un mini bazar y a partir de la una de la tarde con el bingo de las misiones. En este espacio el alcalde municipal como padre de familia de uno de los estudiantes realizó la visita y se mostró complacido con lo visto. Estoy acompañando a Dario Fernando aquí en esa semana cultural y de la ciencia, entonces es muy importante que los papitos y las mamitas realmente hagamos este ejercicio, acompañemos a nuestros hijos. Hoy se están haciendo en los colegios unas labores supremamente importantes de creatividad, de conciencia ciudadana y eso hay que destacar a los colegios y la mejor manera con los niños es acompañando, venir a acompañarlos que es el mejor respaldo que le damos a nuestros hijos. El seminario San Pedro Claver continúa con sus actividades de celebración de su semana claveriana, este domingo disfrutarán del tradicional bingo misional que por años ha hecho parte del cierre de esta celebración. Y enlace de noticias resalta la labor artística del acordeonero Alirio Rezarte que en este año recibirá un reconocimiento en el festival de acordeones Río Grande de la Magdalena. Alirio Rezarte es un marranqueño que años atrás logró reconocimiento por su talento al cantar y componer en el género de la música vallenata. Amor prohibido tengo yo, mientras siento un pecado mortal, la mujer ajena es un error, que el hombre se ponga a enamorar, porque después viene lo peor. Tremendo susto y una carrera, nunca perjudiques a un hogar, porque más tarde te va a pesar. Hoy alejado de tarimas y estudios de grabación, pasa sus días en su parcela ubicada en el corregimiento El Llanito, mientras recuerda sus años de compositor, cuando logró ser el primer barranqueño en grabar un long play. Aquí en Barranca pues ya habían varios grupos ya conformados, pero nosotros conformamos un grupo llamado el Imperio Vallenato y fue el grupo que grabó el primer LP en Barranca Bermeja para sellos TH. Para nosotros fue muy importante porque alcanzamos a vender mucha música en nivel hasta internacional, una canción barranqueña y la otra canción, Mía Tarde, Lloviosa, muy bonita las canciones. De la época hay gente que de pronto no recuerde, pero yo conservo el long play todavía y por ahí hay varios que tienen todavía el LP. A pesar del tiempo transcurrido, su talento dejó historia y es por esto que hoy tiene el reconocimiento de quienes conocen este género musical. Por tal razón, el Festival Vallenato del Río Grande de la Magdalena realizará un homenaje especial y reconocimiento a quien alguna vez, con su Imperio Vallenato, conquistó escenarios y acordeones. La verdad pues muy contento porque ya era hora pues de que se acordaran de algún personaje de Barranca Bermeja, ya que yo pues he vivido luchando hace muchos años aquí en Barranca Bermeja y yo creo que ya era justo, Pedrito. Alegre y orgulloso, Alirio Rezarte recibe este reconocimiento especial por parte del Festival Vallenato en Barranca Bermeja. Espera el gran día para recordar en Tarima las mieles de aquellos días donde su nombre y talento eran y siguen siendo de larga duración. Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Y hasta aquí la buena información de Cultura y Entretenimiento, que va a ser una feliz tarde, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido, un besito. Chao, chao. Sara, gracias. De esta manera hemos llegado también al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos y electrofer ilumina tu vida. Nos vemos mañana a las seis en punto de la tarde con toda la información, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. ¡Gracias! ¡Gracias!